Primero servicio 0-15 0-30 0-40 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 Quinteteo. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenida, directa. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Primero seto. Al servicio David García. Gracias. 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 Por fuera. Gracias. Gracias. Buena entrada. Gracias. Gracias. ¿Así? Quintetero Treinta a cero Cuarenta a cero Quintetero Quintetero Pero no es todo, ¿eh? No ¡Oh! Si no es el miércoles, ¿sabes a mí? A ver si viernes no lo hay Pero si ya me da No pasa Pero al final te sale igual, porque si pones y viernes sin parar el pase Ya veinte años jugando, ¿sabes? Y este te la saca Una casa, tío No me he hecho por la pared No me he hecho por la pared Ahora bájalo, ¿cómo va? Ahora a ver si es lo que haces Me he hecho por la pared Juegos de la zona de la carta de Cristian Ferri Que ganan por tres puntos a uno Segundo, segundo Al servicio, pasto, la carta Quintetero 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 ¿Y el techo con más velocidad de una bola de arriba, qué bien? Mejor, ¿eh? Y con más calidad 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30, 30 30 31 30 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 No, pues este fue a la derecha, tío. No lo llevo cortijo, eh. Claro, sé, esto, claro. 0.30 0.30 15.30 Sí, porque había gente por ahí, ahí. Mira que hay. Sí, sí. ¿Pero qué se hizo? Peter ya dejó. 0.30 30 iguales. Fácil, yo voy a... ¿Estás fallando? 30, 40. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¡Dios! Porque eso queda en medio, eh. Tiraos y que joder. Y para afuera, eh. Claro. Tiraos y que joder. Ventajas, ¿eh? Gracias. ¿Hay padelmanía? No, solo hay padelmanía.